Churri Churri Pum Fly Churri Churri Pum Fly Churri Churri Pum Fly Si platican dos señoras por teléfono dos horas Churri Churri Pum Fly Churri Churri Pum Fly Por esto los abogados que acuden a los juzgados Tan solo dicen Churri Churri Pum Fly Yo te lo aseguro nunca fallarás Cuando tú respondas Churri Churri Pum Fly Churri Churri Pum Fly Churri Churri Pum Fly ¡Jolín, Jolín, Pumplice! ¡Jolín, Jolín, Pumplice!